Ah, presentamos a... Jonathan Mayer Presentamos a... Owe Presentamos a... Rodri, 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 Rodri! Y dale a Like si quieres ni, 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 ni... A parar, disfrutamos a un gatito que quiero mostrar a alguien ¡Reventá el botón de likes! Como, suscríbete Like, 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 Like! Dale ya, digraba hoy vamos a hacer la botellita chavindra yo soy el yo soy el hoy pusimos la luz del flash porque era muy escuro se veían los payasos asesinos no, no puedo no, no soy el árbitro ¿estás grabando? si la capita no, 5 no, no tarda tanto tregua tregua si ustedes son de otros países esto es algo muy común en Argentina cuando puta moto esperen, esperen quiero presentar suscríbete y dale like like, like, like dale, dale, dale dale y dale y dale like si quieres ni, ni, ni ani, ni ni uff 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 vamos a ponerle un poquito másWS ¡Coco! Esperen chicos acá vamos a poner un poquito más de agua porque si no es muy difícil para... ¡Oh oh! ¡No importa! ¡Oh oh! ¡El buzón es mío! ¡Y el letrero también! ¡También! ¡El buzón somos un poco más grandes parece! ¡Es mío, mi caputa! ¡No paramos! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah! ¡El que hace un punto gana! ¡Listo! ¡Ew! ¡Y si paramos... ¡Vuelto! ¿Es el Lyre de porcentaje? ¡Puro! ¡ Uniam! ¡Puto camión! ¡El camión es mío! ¡El letrero también! ¡El Rodri también! ¡Y el Lyre! ¡Lyque! ¡Dale! ¡Bu window! ¡Hase la porcenta has esp��ada de yegua! Bueno, yo mientras voy a explicar algo. Lo que son de otros países. Bueno, nosotros tres, los que estamos acá, claro, porque no van a estar acá. Y es que está grabando. Y yo, viste, yo soy más linda que todas. Vivimos en el país argentino. Argentina de América, vamos a ver. Argentina de provincia de Buenos Aires. Y Ciudad Navarriaga. Yo vivo en el monobloco 8.814. Pues algún día a YouTube me quiere dar la plata, guacho. No creo que pueda, pero... Y yo la caca es tuya. ¡Ah! Me cago en la caca. ¡Pasta! 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 ¡Tregua! 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 ¡Ah, no! ¡Sí, ya! ¡El último! ¡Ah, chicos! En un ratito cortemos porque... Porque si no es la batería... ¡Ah, eso! Bueno, no voy a... ¡Sí, guacho! Porque es el último... El último punto del campeón. ¡Ah, chicos! ¡Ah, chicos! Escuchen bien. Mientras jugamos, les quiero decir algo. En el primer video, el peor video del mundo, no tenía ganas. No sabía qué subir. En el segundo, mi primer... ¡Punta para el relevo! ¡Tres, guacho! ¡Tres! ¡Era vos, vos! ¡Ay! ¡Estoy descalificado! Bueno, sin ofender, sin ofender. ¡No! Y ahora entras vos, ahora entras vos. Y... ¡No, no! Entras yo, me equivoqué. Entras yo. Y vos grabas. ¡No, ya grabamos! ¡Ay, mis ojos! ¡Vamos a hacer ahora! ¡Dale! ¡Chicos, espere, espere! ¿Cuántos likes? ¡Oh, 100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡No me entiendo! ¡Ele, sin error! ¡Sí, para que nos ocurran todos! ¡Bravo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Bueno, sí. Otros bebios les pateamos el culo a cada dos, vamos a buscarle la casa, a ver si quieres. No, no, ¿qué le van a decir eso a los U? Jodercito, a mis rodrigeros a propósito, mis suscriptores se van a llamar rodrigeros, como... ¡Otrolijero! ¡Trolo! Entendido. ¡Trolojero! Como rubios que tiene la criaturita de Sigur y Roble y los pájaros, pero... Ustedes se van a llamar rodrigeros, ¿ok? Si no, no. Si se aburren, no miren este video. Y si no les gusta mi canal, pueden irse la puta. ¡Me enteran, rodrigeros! ¡Todos somos! ¡Guaposa! ¡Ew! ¡Ay, soy gay! ¡Ay! ¡La esperen, la esperen! ¿Qué? ¡Es vos! ¡Si se abre la... ¿Qué te dijo? No, 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 pa' vos, no, pa' vos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Algo! ¡Algo! ¡En el segundo! En el segundo video de la info del canal, ya no tenía que subir. En el tercero, mi primer gameplay, tuvieron 800 likes. Mentira, traigo. Y ocho comentarios, creo. El cuarto de Aquileitor, que se me... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo de todo? El quinto de la parte que te dijo hasta ahora, es mi biblioteca. Ah, ¿y saben? El de Aquileitor, nos subió a las doce de la noche. ¡A las doce! Y si, no ruides. Entonces, si vas a otro país, capaz que te llegue a la mañana. Pero en mi país, se subió a las doce. Dale, dale. ¡Curre! 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 Eh, grabá un poquito luego, porque él solamente tiene que ver en el video. Sí, sí. ¡Algo! ¡Pues le decimos al Chino! ¡No! ¡No! ¡Chinito, vecino! ¡El instructor! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No, bueno! ¡Ya que no salió! ¡Llego el Monstruooo! ¡Vale, vamos a jugar, chicos! ¡Soy el Monstruooo! ¡Jua, jua! Evo, si sobra un poco la batería, jugamos aquí. A forna, ahí. Dale, vamos a seguir. ¡Grabáme! ¡Evo, cante, cante! ¡Curre, cante! ¡Dale! ¡Ah, chicos! ¿Algun día puedo descargar el funerio de la compu? Capaz que lo puedo. ¿Eh? Dale, va. Te lo mandaba vos. Y vos no sos capaz de mirar mis comentarios. Yo no te miro ninguno. Ya que aprovecho, suscríbanse a mi canal. Si, su canal se llama... Yonatameyer. O también tienen Crip... Crip Yona, que ahí subo videos de terror, creo. Crip Yona y Ari. Esperá. Pero en Yonatameyer se me rompieron la tabla, por eso no puedo subir. Y en la otra, que en el otro, que en el canto se nos rompieron la tabla. Yo lo grabo con mis santos, pero por lo menos por así. Así que chicos, grabá unos dos minutitos y ya contamos, porque si no no me vamos a... Unos dos minutos nomás, eh. Vos anda a fijarte en uno. Ya está, ya está. ¿Cuánto van? Siete, ocho cosas, vamos. Es que la pura sigue. Es que la pura sigue. Es hasta tres. Si, hasta tres, porque si no no vamos a cantar. Eh, cuando yo... Eh, yo... Eh, huevo, escúchame. Yo te vi el video cuando se me di la gana. Así que no cortes. Porque me tengo que despedir ustedes también. Sí. ¡Uf! ¡Una baile! ¡Fuck! Y si ganas, si yo ganas, te suicidas. ¡Eh! ¡Es tú! ¡Sí! ¡Ganado! ¡Cortá! ¡Cortá! ¡Ya está! ¡Cortá! Ya, cortalo. Eh, si yo me tengo que despedir para cero. Espera, espera, espera. Quiero hacer algo. Eh, despídase, señor Shona. No, 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 yo. No, bueno. Espérate. Acá lo despedimos tú. ¡Ah, sí! ¡Venga, los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Vení, Adi! ¡Vení, Adi! ¡Vení, Adi! ¡Nos vamos a depender de las cuatro horas! ¡Ariena! Bueno, espero que les haya gustado. ¡Suscríbanse al canal del pájaro mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Los amo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!